Como para mí, como para muchos compañeros, el orgullo más grande de nosotros, el ser policías, es que nuestros hijos nos vean como un ejemplo. Y tratar de enseñarles a nuestros hijos que sí hay buenas personas. Somos malos, buenos elementos, los que ponemos en riesgo nuestras vidas, dejando a nuestras familias, dejando a nuestros hermanos, padres, esposa, hijos, para salir al turno. Y poner en riesgo nuestras vidas por alguien que no conocemos. Nosotros estamos trabajando, muchos tenemos esa vocación de servir, estamos capacitados, tenemos muy buenos principios y seguimos a la vanguardia. Yo hice un juramento, entonces para mí el servicio es de respeto. No es tanto un valor, sino más que nada un deber. Un deber como ciudadano, un deber como padre y un deber como hijo. Dado caso de que por alguna cuestión pierda la vida, la quiero perder con mi hijo, que es lo que más honro y lo que más quiero. No hay sueldo, no hay dinero, no hay prestación que te pague el arriesgar tu vida día a día. El que sabes a qué horas entras, pero no a qué horas regresas. Pero a veces con un gracias o con una vida que salves, con una persona que ayudes, pues ya se pagó todo el año, todo el mes o todo el esfuerzo. Vengan, nos conozcan, vean de qué manera nos capacitamos diariamente, de que estamos dejando nuestros hijos, nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos esta profesión para darles una ciudad más segura. En cualquier momento que quieran aproximarse una patrulla de la Policía Municipal, la vamos a atender de buena manera y vamos a hacer todo lo posible por resolverle su problema. Gracias. Gracias. Gracias.